Hola, soy Alice de Suecia, y mi historia es realmente loca. Pero antes de comenzar, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi historia animada. Vivía en una casa vieja espeluznante con mis padres. Era de mi abuela, que era una mujer muy rara. Estudió tribus en África y la selva amazónica, y traía cajas llenas de extrañas máscaras y chucherías. Y la mayoría de la gente pensaba que nuestra casa estaba encantada. Camina más rápido o la chica fantasma te atrapará. En ese momento salté de detrás de un arbusto con una máscara aterradora. ¡Ah! Solo estaba tratando de ser graciosa, pero la gente pensaba que yo era la chica rara que vivía en la casa aterradora, y nadie quería ser mi amigo. Y mis padres nunca tuvieron mucho tiempo para mí tampoco, porque siempre estaban trabajando. Esta vieja casa es un pozo de dinero. Necesito tener dos trabajos para mantenerlo. Por favor, ve a tu habitación, Alice. Estoy en una reunión. Quería ayudar, así que comencé a dar recorridos de fantasmas por la propiedad cuando mis padres no estaban. Me encantaba contar historias inventadas sobre las cosas extrañas que había visto en la casa. Incluso inventé uno o dos asesinatos y vendí los vestidos de mamá con manchas de ketchup como recuerdos. Hice una matanza en Halloween, pero cuando mamá y papá se enteraron se pusieron furiosos. ¿Qué te pasa, Alice? ¿Por qué no puedes ser dulce y educada como los demás niños? Se llevaron todo mi dinero y me castigaron durante un mes. Estaba muy sola y deseaba tener un hermano con quien jugar. Entonces un día, cuando tenía doce años, recibí la mayor sorpresa de mi vida. Fui a buscar un refresco en la cocina cuando encontré a un chico delgado y pálido de mi edad. ¿Quién eres y qué haces en nuestra despensa? Soy Damián, tu hermano. ¿Tus padres no te dijeron que me iban a adoptar? ¿Qué diablos? ¿Mis padres habían adoptado a un ser humano completo y no se habían molestado en decírmelo? Típico. No te creo. ¿Qué prueba tienes? Agitó unos papeles de aspecto oficial en mi cara. Parecían legítimos. Mis padres podrían haberte adoptado, pero aún debes pasar algunas pruebas si quieres ser mi hermano. Dale. Nos pusimos de cabeza para ver quién podía hacerlo por más tiempo. Comimos los chiles más picantes para el almuerzo. Y para la tarea final, atrapamos las ranas más gordas y viscosas y las balanceamos sobre nuestras cabezas mientras nos parábamos sobre una pierna en la cerca. Damián fue genial en todo. Felicidades, eres oficialmente mi hermano. Estaba en la luna de tener finalmente alguien con quien jugar, pero mis padres también tuvieron que arruinar eso. Ya no puedes jugar con Damián. ¿Por qué no? ¿No lo adoptaste para que yo tuviera compañía? Hemos decidido que no es una buena idea. No puedes jugar con él y punto. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo decimos y lo enviaremos lejos. Fue muy injusto. Me sentí más enfadada que nunca antes y estrellé el juguete con el que estaba jugando contra la pared. Pero de repente me sentí mareada y momentos después me desmayé. Cuando abrí los ojos estaba en una cama de hospital con un médico calvo y mis padres con cara de preocupación a mi lado. La presión sanguínea de Alice se disparó repentinamente y se desmayó. Ella está bien por ahora, pero trata de mantenerla lo más calmada posible. También te sugiero que la eduques en casa por ahora. Mamá y papá me llevaron a casa. Estaban siendo muy amables conmigo, lo cual era sospechoso. Ahora dijeron que podía jugar con Damián todo lo que quisiera. Pero cuando entré corriendo a su habitación para contarle las buenas noticias, me miró enfadado. ¿Qué ocurre? ¿No estás feliz de que podamos ser amigos de nuevo? ¿Amigos? Me acabo de enterar que tus padres no me adoptaron porque querían amarme o darme un buen hogar. Me trajeron aquí para ti, como si fuera una especie de juguete. Y podrían despedirme en cualquier momento. Te odio, y haré que tus padres también te odien. Se darán cuenta de que es mejor tenerme de niño. Confía en mí, y no voy a ir a ninguna parte. Damián, no seas así, siempre he querido un hermano. No soy tu hermano. Estaba enfadada y desconsolada por su cambio de actitud, pero esperaba que cambiara con el tiempo. Pero fue todo lo contrario. Damián siguió metiéndose con mis padres, tiró los aretes de perlas que le pedí prestado a mamá por el desagüe, destrozó el ordenador portátil de papá y puso tinte en su gel de baño. Tuvieron una piel rosada, impactante durante semanas, y de alguna manera mis padres siempre estaban molestos conmigo, y pensaban que me estaba portando mal. Nunca parecieron estar convencidos cuando dije que todo era Damián. Realmente estaba poniendo a mis padres en mi contra. Deja de ser un idiota. Estas cosas cuestan dinero y mamá y papá trabajan muy duro, y deja de hacerles creer que estoy haciendo todo esto. Entonces simplemente ríndete y vete tú. Aquí solo hay espacio para uno de nosotros. No voy a ir a ninguna parte, amigo. Pero entonces sucedió lo más terrible. Unos días después de mi cumpleaños número 13 nos visitaron algunas personas del museo. Querían usar las máscaras tribales y los jarrones de la abuela para una exhibición, y dijeron que nos pagarían mucho dinero si permitíamos que se los prestaran por unas semanas. Mamá y papá estaban encantados de que la basura sucia de la casa valiera algo. Podemos comprar un coche nuevo y reemplazar el ordenador portátil que Alice destrozó. Podemos pagar la hipoteca y finalmente estar libres de deudas. Esto podría cambiar nuestras vidas para bien, pero minutos antes de que llegara la gente del museo a recoger las cosas escuché un gran estruendo en el sótano. Fui corriendo a ver todas las máscaras y vasijas de barro destrozadas y rotas en el suelo, y Damian parado en el medio con un palo. Ups, lo siento mucho, solo los estaba mirando. Esta vez había ido demasiado lejos. Lo abofeteé. Fuerte. Lo hice a propósito, idiota. En ese momento mis padres entraron corriendo y miraron el desastre con horror. Y luego me miraron como si yo fuera la loca. ¿Por qué me miráis como si yo hubiese hecho esto? ¿Lo arruinó todo y todavía vas a tenerlo cerca? ¿Por qué no lo mandas lejos? ¿Quieres que enviemos a tu hermano? Te enfadaste mucho antes. Me equivoqué con él, ¿vale? Él no es mi hermano. Está loco y es peligroso. Mamá y papá intercambiaron una extraña mirada larga y asintieron. Bien, lo enviaremos a un centro especial para que pueda mejorar. Esa noche cerré mi puerta, pero aún podía escuchar a Damian gritando y llorando en su habitación. Al día siguiente se había ido. Mamá y papá se veían tristes y destrozados. Intentaron ser amables conmigo, pero vi a través de ellos. Estaban tristes porque Damian se había ido y nunca pude hacerlos felices. En el otoño el médico dijo que sería bueno para mí reiniciar la escuela secundaria regular. Las cosas iban muy bien en mi primer día hasta que… Oye, cuidado, es la chica fantasma, estoy asustado. Amigo, crece. Eso no fue todo. En mi primera clase conocí a la chica más loca de todas. Escuché que eres la chica fantasma. ¿Y qué pasa? Soy Tara. Acabo de mudarme aquí desde Irlanda. ¿Es verdad? ¿Tu casa está embrujada? Me encantaría conocer un fantasma de la vida real. Lo he soñado toda mi vida. ¿Estás loca? ¿Quién tiene sueños espeluznantes como ese? ¿No has leído Dead Love Doesn't Die? Es el libro más romántico de la historia. ¿Hay fantasmas guapos en tu casa? ¿Están solteros? Chica, necesitas ayuda. No, necesito un novio fantasmal con labios helados y ojos soñadores que pueda transportarme a su tiempo y darme millones de besos fantasmales. ¿Había algo mal conmigo? Primero Damian y ahora Tara. ¿Era yo un imán raro? Durante las próximas semanas se me pegó como pegamento. Al principio actué con indiferencia, porque no estaba segura de que ella se quedara por mucho tiempo. Pero lo hizo y poco a poco comencé a disfrutar de tener una amiga. ¡Mira! Ahí está la chica fantasma y su novio vampiro. ¡Qué demonios! Tara siseó y mordió del tirón en su brazo. ¡Estás completamente loca! Oye, nadie se mete con mi amiga. ¡Qué asco! Sabía asqueroso. Vamos a buscar dulces. ¿Qué tal si te preparo un sándwich en mi casa? ¿Quieres decir? Tara se enamoró instantáneamente del lugar. ¡Este lugar es fantástico! ¿Te imaginas los romances paranormales que podrían tener lugar aquí? Solo me reí y fui a la cocina a buscar los sándwiches, pero ya había alguien allí. ¡Damian, ¿qué estás haciendo aquí? Ya estoy de vuelta. Por supuesto, mamá y papá no te lo dijeron. Los habrías obligado a mantenerme alejado. Sería por su propio bien después del lío que hiciste la última vez. ¿Qué tipo de establecimiento permite visitas domiciliarias? ¡Ja! No estoy en una instalación. Me enviaron de vacaciones a Bali para demostrar cuánto me querían en la familia. Regresé ahora y me aseguraré de que termines pronto en las instalaciones. No podía creer que esto estaba pasando. Inventé una excusa y envié a Tara a casa antes de que Damián le hiciera algo. Cuando mis padres llegaron a casa, los confronté. ¡Me mentisteis! ¡Es peligroso y quiere atraparme, pero aún así le permitiste entrar en nuestra casa! Mamá comenzó a llorar y papá me miró. ¡Estás molestando a tu madre, Alice! ¿Cuánto tiempo durará esto? ¡Ni siquiera te importa que yo también esté molesta! ¡Sois los padres más egoístas de la historia! ¡Me voy a quedar en la casa de mi amiga porque no me siento segura aquí! No puedes irte. Deberíamos llamar al médico. Te dije que no deberíamos haberla enviado de regreso a la escuela. Papá me encerró en mi habitación. Podía escuchar a Damián riéndose abajo de mi puerta. Era malvado. Tenía que salir de aquí. Llamé a Tara y le conté todo lo que pasaba. En cuestión de minutos estaba fuera de mi ventana. Vamos, chica fantasma, vamos a ponerte a salvo. La casa de Tara era tan normal que era increíble. Sacó un colchón para que yo durmiera en su habitación. Luego me cepilló el cabello para calmarme mientras le contaba todo. ¡Wow! Tus padres suenan como una pieza difícil. Y finalmente entiendo por qué eran tan raros acerca de ser amigos. No puedo confiar en nadie. Mis padres me ignoraron durante mucho tiempo y pensé que las cosas serían diferentes para mí una vez que llegara Damián. Pero él es peor. Y desde que vino, mis padres me tratan como si fuera una loca cuando él es el loco. Realmente me asusta Tara. No te preocupes, estás a salvo aquí. Le apagaré las luces e intenta meterse contigo. De repente escuché un fuerte golpe en la ventana y él estaba parado afuera. Grité y salté. ¡Es él! ¡Damián está aquí! Sostenía rocas en sus manos y tenía la sonrisa más malvada. ¿Dónde? No veo nada. Damián tiró la primera piedra. Se estrelló contra la ventana con fuerza, dejando una grieta profunda. ¿Estás ciega? ¿Estás justo ahí? Eh... Alice, ¿estás segura de que no ves fantasmas o algo así? Porque yo no puedo ver a nadie. ¿No acabas de escuchar que la piedra golpeó la ventana? Mira, ha quedado una grieta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Por qué Tara me estaba mintiendo de repente? De repente la puerta se abrió de golpe y mis padres estaban allí de pie preocupados. ¿Cómo me habéis encontrado? ¿Les dijiste que estaba aquí Tara? Creí que eras mi amiga. No, Alice. Tara no nos lo dijo. Te vimos salir a escondidas de la casa y te seguimos. Vamos a casa. No, vas a encerrarme en mi habitación otra vez. ¿Qué está pasando? Tara dice que no puede ver a Damián. ¿Está mintiendo o estoy loca? La mirada más triste cruzó el rostro de mi madre y rompí a llorar y me abrazó. No, Alice, no estás loca. Fue entonces cuando me dijeron que nunca habían adoptado a un niño llamado Damián. Pensamos que era solo un inofensivo amigo imaginario, pero cuando empezaste a verlo todo el tiempo, tratamos de detenerlo diciendo que lo enviaríamos lejos. El doctor dijo que habías creado a Damián para ayudarte con tus sentimientos de estar sola y que deberíamos seguirle el juego, así que aceptamos. Pero luego empezaste a actuar y culpar a Damián, nos alegramos mucho cuando finalmente lo despediste tú misma. Pensamos que las cosas iban a estar bien ahora, pero luego dijiste que lo volviste a ver y nosotros no podemos verte así, cariño. Y todo es culpa nuestra. Deberíamos haberte dedicado más tiempo cuando eras una niña. Yo estaba en estado de shock total. Entonces todo lo que hizo Damián, los aretes, el ordenador portátil, las máscaras… Fuiste todo tú. Pero no estábamos enfadados por nada de eso. Solo estábamos preocupados por ti. Pero si Damián era el amigo que me inventé. ¿Por qué de repente fue tan malo conmigo? Tu médico dijo que sufres de baja autoestima. En tu mente nadie quiere ser tu amigo por mucho tiempo. Oh, sí, me llevó mucho tiempo que él me llamara amiga. ¿Eres real? ¿Pueden ver a Tara? Podría pellizcarte. Ay, está bien, está bien, eres real. No te preocupes, querida. Hablamos con tu médico y dice que podemos comenzar las sesiones de terapia ahora. Estarás bien y estaremos contigo todo el camino. Yo también. Todos me dieron un gran abrazo de oso y de repente no me sentí sola en absoluto.